Hola mis amigos, en esta oportunidad quiero mostrarles con este globo terráqueo cómo inciden los rayos del Sol en la Tierra. Para eso tengo un apuntador láser que me va a permitir observar cómo funcionan, cómo llegan los rayos del Sol. Miremos, en este caso estaríamos en el mes de diciembre. Esta sería la posición de la Tierra y así llegan los rayos a la Tierra. Podemos observar que si nos vamos hacia el norte, entonces los rayos comienzan a difundirse, no llegan tan intensamente como en el caso del Ecuador. Inclusive ya hay un punto donde ni siquiera llegan en el polo norte, en este momento estamos en diciembre y en el polo norte siempre de noche. Bien, hagamos una pausa en el video. Acción. Ahora estamos en el mes de junio, donde ya los rayos del Sol logran llegar al polo norte. Sí, estamos en este momento donde es verano para el polo norte y es invierno para el polo sur. ¿Pare? Pausa. Aquí podemos observar que los rayos del Sol llegan con más intensidad hacia el polo norte y si nos vamos hacia el polo sur, alcanzamos a notar que no llegan directo los rayos, sino que se difunden. Incluso ya en la parte del sur no alcanzan a llegar. Estamos en invierno en el polo sur. Este es el mes de junio. Aquí nos encontraríamos en el mes de abril o el mes de marzo, pues, propiamente el 20 de marzo, cuando es el equinoche, cuando está empezando la primavera en el polo norte y el otoño en el polo sur. Entonces vemos cómo están llegando los rayos del Sol, ya comienzan a llegar con más intensidad en el polo norte y comienzan a hacerse un poco débiles en el polo sur. ¿Pausa? Sí. Aquí ya estamos en el mes de septiembre. Ya podemos observar que en el polo sur comienza la primavera y están llegando los rayos con más intensidad y en el polo norte ya comienzan los rayos a hacerse difusos, ya no llegan perpendicular, sino más longitudinalmente y comienza a aparecer el otoño en el polo norte. Y aquí está con este apuntador láser, podemos observar el comportamiento de los rayos del Sol. Siempre podemos ver que en el ecuador los rayos siempre son muy perpendiculares, luego por eso en el ecuador no tenemos el invierno ni el verano que se presentan en los otros lugares. Aquí en el ecuador es el punto donde más inciden los rayos del Sol y podemos notar con este ejemplo, con este apuntador láser, cómo es el comportamiento de los rayos del Sol. Y en esto es para que podamos entender de mejor manera la cuestión de las estaciones en la Tierra y cómo los rayos del Sol inciden en nuestro planeta. Muchísimas gracias.